Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy os traigo el canal, bueno, antes que nada quería daros las gracias, muchísimas gracias por el último vídeo que he subido al canal, el preguntas y respuestas en 2.0, que ha tenido muchísimo apoyo, el especial 200 suscriptores, hemos superado los 50 likes, o sea, pedí 30 likes para hacer otro 2.0 y bueno, bien, los hemos superado y aquí estamos en otro 2.0 y nada, pues que hemos, ahora mismo tenemos 54 likes me parece y casi 200 visualizaciones, me he quedado sin palabras, muchísimas gracias y nada, pues eso, estamos aquí en un nuevo vídeo, vamos a jugar un footdraft, yo confío, a ver si podemos ganar, no he ganado ningún footdraft, he jugado dos y no he ganado ninguno, me han eliminado en la primera ronda, pues hoy cojo, pero bueno, yo creo que este puede ser nuestro footdraft, así que vamos a entrar aquí, vamos a pagar las 15.000 moneditas, que de verdad me duelen, me duelen porque yo traigo plantillas y 15.000 monedas, es una buena plantilla, incluso dos, pero bueno, va, ahí las hemos pagado y vamos a ver ¿Qué formaciones son estas, tío? 4, 2, 3, 1, bueno, esa está bien, yo creo que vamos a coger esa, 5, 2, 2, 1, la 4, 2, 3, 1 Bueno, sí, pillamos esa, vamos a ver qué capitán nos toca Tío, está no, Ronaldo héroe, también está güero, pues mira, vamos a pillar a, a ver, vamos a pillar a James, vamos a pillar a Jamesita Rodríguez, ahí está Pues vamos a dejar así el equipo, conforme lo estáis viendo en pantalla, y se me ha hecho largo, o sea, 8 minutos más o menos Para hacer el maldito equipo, bueno, a ver, nos falta el entrenador, rojo el entrenador, ¿quién piensa más? 97, 98, 97, 99 Fijamos a este, el español, de la Barclays, y tenemos 99 de química, ahí está, mejores jugadores y todo eso, 181 Pero claro, tenemos aquí, después cambiaremos, pondremos a James, pondremos también a Jackson, puede ser Bueno, lo vamos viendo, así que vamos ahora a buscar un rival Y vamos a ver nuestro rival, qué equipo nos trae No sé, a ver si esto qué es Touré, Cristiano Yves, Neymar, Agüero Vale, vale 87 de química, nosotros estaremos 99, veremos a ver si eso funciona o algo, a ver si nos va un poquito más a nuestro favor Y nada, esperemos ganar, y vamos con el partido, ahí, a full Tienes que correr y ya está, tío Vamos, Aguamellán, Aguamellán Dios, qué parado, yo quería meter gol Bueno, ahorita, ponla Este no sale, este no sale Ah, pues sí que sale ¡Uh, vamos! ¡Empújala! ¡Gol! ¡Vamos! Haríamos el 1-0 en el marcador, minuto 48, una mala salida del portero Cagá, guay, ahí está Mira eso, el portero ha hecho aguas, por favor, madre mía 1-0 en el marcador, vamos Vamos Y final del partido Ganamos el primer partido del footdraft Y vamos ya por el segundo Vamos a ver el rival Ojo Neymar, Messi, Pedro, Touré ¡Uf! Buen portero, buena defensa, sobre todo muy buenos centrales Pero bueno, yo confío en mi equipo Y vamos a darlo todo para ganar este segundo partido Así que vamos para allá Venga, Nolito Venga, Nolito Venga, Nolito ¡Mekitarian! ¡Vamos! ¡Ahí está! Metemos el 1-0 El 0-1 Con Mekitarian Ahí está El puñal El puñal por la banda derecha Ahí está Mekitarian La jugadita Movimos bien el balón Empezamos bien este segundo partido Así que venga 0-1 Ah, no Fue Kagawa Y ninguno lo podrá detener Gonalons Dios mío Penalti, ¿no? Penalti ¡Ojo, penalti! ¡Vamos! Vaya, Bamiyan, por favor Mételo, por favor, Bamiyan Bamiyan ¡Vamos! Metemos el 0-2 Con el Bamiyan de penalti En el minuto 20 Y ahora aguantar el resultado Vamos a aguantar el resultado Porque, madre mía ¡Uh! Ahí está Ahí está Se puede venir ¡Al palo! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! Metemos el 0-3 En el marcador Y le vamos a dar a start A ver si se va el rival Esperamos a ver Tío, que es 0-3 Vete ya Pues nada Que no se va Aquí el muchacho ¿Qué hace Varane ahí? Este va ya con todos al ataque Pero ¡Ojo! Nos mete gol En el minuto 90 1-3 Y ya está prácticamente Acabado el partido Se ha venido con Varane arriba Míralo Todos al ataque Eso es todos al ataque Pero bueno Ya, ya Que pide ya al final ¿No? Que corecito Y ahí está Al final del partido Ganamos el segundo partido Consecutivo Del FUTRAF Y a ver si conseguimos ganar El tercero Vamos allá Y bueno Ojo Aquí tenemos Nuestro tercer rival Cinco defensas Con Pepe Varane Bartra Yif Tiene arriba Yagirreche Yif Y Fouma No tiene Muy buen equipo Pero claro Esos cinco defensas Nos van Nos la van a liar Un poquito Pardas ¿Sabes? Pero bueno A intentarlo Vamos Vamos a poner ofensiva Uy Va lagueado Va lagueado Madre mía Que si va lagueado Hostia Tuve lague Abajo del vivo He da start Vamos a ver Uy Sigue lague El tío este Ya no sé De dónde es Pero macho Madre mía Niño No Que no nos meta gol Por favor No No penalti No Es pinta penalti Tío Increíble ¿Desde cuándo Tiene Cristiano? Lol No Y nos mete Tío Enhorabuena Tío Eres un puto Laguero Joder Vamos a Opame Vamos a Opame Joder Opame Jan Que lento eres Cuando Opame Hay que apitar penalti Ay Dios mío Que hay que meterlo Por favor Hay que meterlo Por favor Opame Mételo Por favor Opame 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 Vamos Ahí está Vendemos el gol Le damos start Y ahora te vas a esperar Tú Por guarro No 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 pita la penalti Es que el portero basta con lag Es que se ha juntado El guarro del FIFA O sea Cinco defensas Mira me da igual que me meta el gol Tío O sea Se ha juntado Cinco defensas El lag El pasecito Y los goles de rebote Tío No Que nos va a meter el 4-1 Se viene el 4-1 Se viene el 4-1 Se viene el 4-1 Y la falla Es que es cojo Es que es cojo Es que no tiene otra cosa Es cojo Y bueno Hemos perdido el tercer partido Hemos hecho dos victorias Y aquí tenemos Vamos a reclamar el premio A ver que nos dan Pum 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 Pack de oro Jumbo premio No sé si eso No sé que sobre eso Serán una mierda de sobres Al primero Alaba en portada No va a tocar Yo que sé Tío Camacho Cigarini Ojo Cigarini Este tiene mejor pinta Será de 15.000 A lo mejor No lo sé Lo abrimos 3-2-1 Ya Dame algo bueno Messi Lionel Messi Lionel Messi Ojo Ojo Boni Ahí está Boni Bueno Boni costará algo Rubén Castro Oye pues podría haber sido Tureya ya Hostia hubiera sido Tureya ya Hubiera sido sacada Y bueno Pues nada Hasta aquí el video de hoy Ojo se vende 2000 monedas Hasta aquí el video de hoy El food draft Espero que os haya gustado Si llegamos a 30 likes O haré otro food draft Un poco rarillo A mi manera El food draft del pobre Ya os lo enseñaré Si llegamos a 30 likes Lo grabo Y lo subo También en 2.0 Si os ha gustado este video Y bueno Pues nada Puntuar con los likes Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en próximos videos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!